Música Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede y barra, martes 12 de julio del año 2022. Este programa se llama El Tablero, es un espacio para la comunidad. Vamos a tener el programa número 6. En esta tarde nos acompaña el ingeniero Jorge Madera como invitado principal y también la máster Gabriela Ruález como docente de la Escuela de Arquitectura. También se encuentra el profesor Franklin Patiño y quien les habla, Salvador Prado. Esta tarde vamos a hablar sobre el patrimonio y nos vamos a enfocar en el contexto del centro histórico de la ciudad de Ibarra. Vamos a dar unas breves líneas sobre el currículum del invitado Jorge Madera. Él es ingeniero agrónomo, máster en administración de empresas por INCAE, empresario, consultor y académico, promotor cultural, miembro y vicepresidente de la Fundación Pedro Moncayo. Es coordinador de la Junta de Rescate Patrimonial de la ciudad de Ibarra, investigador y estudioso del patrimonio e identidad de Ibarra y la región norte del país. Actualmente administra la página Ibarra Patrimonial que pertenece a la Junta de Rescate Patrimonial de Ibarra. Buenas tardes, Jorge, bienvenido. Antes de entrar en el tema creo que es importante contextualizar con una pequeña introducción. En Ibarra, Boyavillas y otras vistosas elevaciones conforman el telón y el fondo de la ciudad de Ibarra. Tras el terremoto de 1868, su centro histórico y algunos edificios emblemáticos son reconstruidos en la siguiente década y declarado como patrimonio cultural del Estado ecuatoriano en 1983. Desde el caminar por sus laceras encasadas de piedra, se descubren paisajes urbanos pintorescos, presentándose plazas y parques viejos, enmarcados con edificaciones neoplásicas, coloniales, eclécticas, de estilo internacional, entre otras. En cuanto a altura de edificación, se presenta mayormente de dos pisos, alcanzando entre ambos un 86.5% del total edificado. A pesar del alto porcentaje presente en las actividades de comercio, abastos y vivienda, con un 91% de uso del suelo, seguidas por actividades administrativas, educativas, religiosas, entre otras, su espacio activo durante las horas laborales pasa repentinamente a la inactividad. Frente a las potencialidades de encuentro vivo presentes en las diversidades culturales, representadas en sus grupos étnicos y etarios, parecería conveniente leer más de cerca los patrones identitarios y patrimoniales del Centro Histórico de Ibarra para recrearlos y potencializarlos. A continuación le damos el paso a Salvador para que marque en cuanto a lo que respecta a las preguntas. Bien, muchas gracias. Tenemos entonces un escenario en el centro de Ibarra, muy encendido durante las horas hábiles, y de pronto esa actividad compartida entre comercio, actividades culturales, educativas, religiosas y administrativas de la ciudad, y de pronto esa actividad se van apagando al final de la tarde. Ante estas circunstancias, que son producto de las relaciones sociales, económicas, culturales, ¿cuál sería, Jorge, su lectura sobre la construcción de los patrimonios tangibles localizados en el centro histórico? ¿Son intermitentes o se podrían ir potencializando no solamente durante las horas hábiles, sino también en la noche o los fines de semana en general? ¿Cuál es su lectura respecto a la construcción de los patrimonios tangibles e intangibles en el centro actualmente? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación de los profesionales y arquitectos de la Universidad Católica. Mira, yo creo que para poder entender el tema de la construcción de los patrimonios tangibles en combinación con el intangible, es bueno retrotraerse para entender cómo es que fue reconstruida Ibarra a partir de antes de 1872, porque en 1872 se mudan los habitantes, nuevamente Ibarra, desde la ciudad temporal que fue Santa María de la Esperanza, antes de la instalación, de la reinstalación, ya empezó a construirse algunos edificios públicos, empezaron a ser construidos algunos edificios públicos y también casas privadas, con base a un reparto del amanzanamiento que se hizo en ese entonces por parte de la Cienvena. ¿Y en qué orden fueron construyéndose? Lógicamente es una suerte de construcción en espiral, empieza en el centro y luego empieza a abrirse la construcción de las viviendas privadas de los solares de la ciudad. ¿Y qué es lo que se construye? Porque cuando nosotros vemos la documentación fotográfica de la Ibarra de antes de 1900, vamos a ver un patrón constructivo de casas de una planta, casas de adorón de taquio, techo de madera y de piedra, y la madera era extraída del monte primario que todavía existía en los alrededores del sector. Solamente para comentar la construcción del convento de las Madres Carmelitas, fue realizada mediante la explotación de un monte primario por la zona de Cotacachi. De allá se trajeron todas las piezas jaladas por bueyes, esto fue antes de 1900, y pudieron construir ese convento de esa manera. Es una madera que hasta ahora ha perdurado. Ahora ya sabemos que hay un problema de madera en todas las edificaciones del centro histórico. Y así podemos ir viendo que el centro histórico de Ibarra empieza con sus construcciones, primero con las edificaciones públicas, todas de una planta. ¿Con proyección? Con proyección, seguramente. Seguramente, porque yo no sé si es que en ese tiempo podían haber hecho estructuras con proyección, si eran estructuras de tierra, seguramente hicieron buenas adaptaciones con arquerías para poder subir. Ese es un elemento. El otro elemento que marca un patrón en la construcción de la ciudad son los templos. El Ecuador, en sus ciudades antiguas, fue inundada de templos religiosos. Y nosotros aquí tenemos varios que estuvieron desde antes, desde demoto. Y que persistieron ahí, por ejemplo, el templo de San Agustín, que si bien es cierto, se cayó, fue edificado nuevamente, no así el de Santo Domingo. El Santo Domingo persistió. En gran parte fue reconstruido, pero estuvo antes. Entonces, estos templos, la catedral y todo esto, son los que empiezan a marcar una... No solamente un reparto en cuanto a las edificaciones públicas religiosas, sino también un reparto en las edificaciones públicas de la administración pública. Entonces, van ubicándose lo típico en el parque central. Está el municipio, está la catedral, está el clero. Las autoridades civiles y militares se van acomodando en la parte central, diríamos, en el casco central. Y las casas, las casas de habitación estaban en todas las manzanas. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esas construcciones? Pasa el tiempo y más o menos a mediados del siglo XX, estamos hablando de tipo 1940, 1950, donde se dan cuenta, empiezan a cambiarse las edificaciones, empiezan a modificarse o a mejorarse las edificaciones de las casas privadas. Y aparecen las segundas plantas. Aparecen las construcciones más hacia adentro, porque las primeras plantas eran la fachada, los puestos de adelante, y adentro era lo que se denominaba la cuadra, donde había sembríos, había animales domésticos, ¿no? Y esa era la vida de Ibarra, ¿no? Ibarra era una ciudad cerrada totalmente, con los cuatro puntos casinales, ¿no? Y al menos, yo puedo dar razón, yo tengo 66 años, ¿no? En mi niñez viví la Ibarra Antigua Cerrada, yo nací, me crié en esa Ibarra, ¿no? Y puedo dar fe de cómo era la ciudad, ¿no? La ciudad se terminaba en el Colegio Sánchez y Sincuentes, ahí había una taca, ¿no? Y ahí eran las pincas para arriba, ¿no? Acá la última calle estaba en la hacienda Pilantí, ¿no? Donde es la Casa de la Cultura, esa era la calle final de Ibarra, ¿no? Por el otro lado, está por el lado oriental, Ibarra blindaba con el borde Atahuando, ¿no? Que es la calle con Montalvo. Y por el norte estaba el barrio San Martín, que hasta ahora existe, que también es limitado por un accidente geográfico. Ese era el límite de la ciudad de Ibarra. Entonces, aquí podemos ya ir comentando un poco cómo es que se combina esa forma de vida, ¿no? Con el tema del patrimonio intangible, ¿no? No, el patrimonio tangible, que es el patrimonio edificado, en este caso, de lo que estamos hablando, el patrimonio arquitectónico, no se explica, ¿no?, sin la existencia del patrimonio intangible, porque resulta que en esas calles, en esos sitios públicos, en esas casas, en esas edificaciones, ocurría la vida de la ciudad. Allí ocurrían muchas cosas, ¿no? Ocurría la vida política, la vida religiosa, la vida cultural de los ibarraños, que siempre fue muy rica, mucha, mucha actividad cultural, y una ciudad de la que tenía mucha historia. Y fíjense, en la historia de Ibarra, se cuentan que han habido más de 50 ediciones de diarios o de semanarios. Se escribía mucho y se leía mucho en la historia de Ibarra. Mucha historia escrita. Lógicamente, mucha historia escrita desde la propia fundación primera de la ciudad de Ibarra, allá en el tiempo de la colonia. Entonces, todo eso se recoge, y en ese entorno cerrado de lo que es ahora el casco urbano de la ciudad, transcurren muchas cosas, muchas cosas. Las costumbres de la gente, las tradiciones, nacen relaciones entre las familias, relaciones políticas, educación, ¿no? Y cada una de las edificaciones puede ser testigo de muchas historias de lo que es Ibarra, porque, claro, para un extraño dice, qué bonita esta construcción, ¿no? Pero si es que nosotros acompañáramos a la historia, a su historia, la cosa cambia. La cosa cambia. Entonces, ahí es cuando se da el salto a la explicación de la combinación del patrimonio tangible con el intangible. Creo que por el momento llegó hasta ahí. Muy bien, Jorge. Mire, es importante, mencionábamos al comienzo acerca de la ciudad viva en el día y que se apaga en la noche. ¿Qué piensa usted sobre una estrategia de hacer una liberación de los corazones de manzana de tal forma que se pueda crear ambientes que puedan hacer esa vida que se termina en la noche vuelva a retomarse, que se vuelva una ciudad viva en el día y en la noche, obviamente? Esa es una pregunta. Y la otra que viene junto a esta que es, ¿usted cree que los moradores en sí aceptarían esa estrategia como elemento de intervención para esa revitalización que Ibarra está pidiendo al lector? Sí, mi estimado Franklin, esta es una pregunta a la cual me he dedicado yo un poco a investigar qué es lo que ha sucedido como experiencia en otros centros históricos del mundo. Yo me fui hace un par de años a recorrer, por ejemplo, toda la zona de Andalucía, a las ciudades patrimoniales, y a mirar cómo es que desarrollaron la reconstrucción de estos centros históricos y basados en qué están, cuáles han sido los procesos. Y me di cuenta de varias cosas, porque, a ver, aquí no vamos a teorizar, vamos a la práctica y veamos cuáles son las buenas prácticas, a ver, qué puede ser aplicable al centro histórico de Ibarra. A ver, la primera cosa que yo pude encontrar es que el centro histórico de Ibarra como estilo, definitivamente en su mayoría es un estilo andaluz, porque usted camina en las calles de Córdoba, usted camina en las calles de Sevilla, camina en algunas calles de Granada, y usted encuentra el balcón de Morisco, el ventanal vertical, los frisos decorativos, o sea, indudablemente aquí alguien marcó un estilo en esta ciudad. Y también encuentra ahí, por ejemplo, en Córdoba, los famosos patios de Córdoba, que si usted entra a un patio de Córdoba, es un patio barriño, con las columnas, el patio de la mitad, el electrónico, es la primera cosa. La segunda cosa es, cuál ha sido el fenómeno de estos centros históricos, de todos, prácticamente. Todos fueron el centro, el corazón de la ciudad hasta determinado momento, porque ahí vivía la gente. Llega un momento en que se rompen los linderos, el centro histórico, y empieza la urbanización de los entornos. Entonces, la gente que vivía con determinadas comodidades o incomodidades, o falta de modernidad en los centros históricos, empieza a salir. Esto sucedió en Ibarra, por allá, en la década de los 60. En la década de los 60 se rompen los límites. Se arma y a la calle, y empieza con la ciudadela Ciudad Blanca, hacia las rieles, y todo esto empieza a romperse. La situación empieza a enriquecerse, el cordón hacia Caranqui. Todas estas cosas suceden a partir de esa década. Pero, ¿qué es lo que sucede? En estos centros históricos vivía la gente. Y usted tenía un 90% de vivienda, y un 10% de actividad comercial y de servicios. Más o menos eran 90, 10, 80, 20, 70, 30. Esos eran los parámetros en esos entornos. Entonces, cuando nosotros... Y lo mismo le sucedió al centro histórico de Tito. Gracias. Igualito. Tal vez en diferentes épocas, en diferentes proporciones y formas, pero es el mismo proceso. Sí, es el mismo proceso. Terminan manzanas prácticamente vacías de familias. Y esas manzanas empiezan a ser ocupadas por negocios, por comercios, por actividad económica. Y esto es lo que ha sucedido y ha seguido sucediendo en Ibarra, pero no totalmente. Ojo, en Ibarra todavía vive mucha gente. En Ibarra. Y creo que lo que usted propone, mi estimado Franklin, es un tema que hay que tratarlo con un proyecto, pero hecho con filigrana. Porque no es un tema muy sencillo. A ver, el tema de la ocupación de los corazones de manzana es una excelente estrategia. De hecho, ahorita ya tenemos un proyecto muy bonito donde está la heladería Momalía. ¿No? Hay un arquitecto que se manda un bonito proyecto adentro, ¿no? Y es en corazón de manzana, y es un proyecto bueno, de buena categoría. Entonces, aquí viene un tema número uno. Si se hace eso, se tiene que dotar de buena categoría. Lo que hay que evitar en los centros históricos es la pulmonización. Porque casas viejas, eso tú, tan como tubulio, e Ibarra, ya tiene un principio de pulmonización en determinadas casas. Pues eso hay que evitar. Eso hay que evitar. Pero en este caso, fijémonos, ¿por qué ha sucedido eso? No. No por euligracia del municipio. De ninguna manera, si el municipio ni siquiera tiene ordenanza hasta ahora. Si no, por la iniciativa privada. Así es. Palabra de San Blas también, ¿no? Sí. Esas casitas. Entonces, si nosotros vamos viendo, decimos, ok, la dinamización del centro histórico de Ibarra, la nueva dinamización del centro histórico de Ibarra, debe tener límites en cuanto a la ocupación de comercial y de servicios. Porque hay centros históricos en los cuales también nos hemos fijado en el mundo, que se volvieron centros históricos, que se llama botica, la botiquización de los centros históricos. donde se dedica todo a hacer botico, comercio y todo eso, y prácticamente son invivibles. Y si es que en esas ciudades no tuvieran actividad nocturna de negocios y de parándula, entonces estarían en las mismas que nosotros, serían centros históricos muestros en la noche. Tal es el caso del centro de Sevilla. El centro de la ciudad de Sevilla se hizo así. Y es a full, los turistas, no, pero la gente parrea hasta altas horas de la noche y madrugada. Y esa es la vida del centro de Sevilla. Cuando ocurre la famosa feria de Sevilla, que fue en días pasados, los sevillanos desaparecen de Sevilla, cierran los negocios, y Sevilla en esos días se vuelve un cementerio. ¿Por qué? Porque todos se dedicaron a la feria de Sevilla, a los toros, a los caballos, no sé qué, y la actividad esta, y solamente se ven rindos de extranjeros derrodando en las cajas, no tienen ni qué contar. Ese es un símbolo, un síntoma de la botiquización de un centro histórico. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos para el centro histórico de Ibarra? En la Junta de Recarte Patrimonial habíamos nosotros discutido bastante este tema y habíamos dicho que el centro histórico de Ibarra debería ser una sana combinación entre tres elementos. El primero es que se conserve la administración pública y eclesiástica ahí, porque eso le da un tráfico desde las ocho de la mañana, ¿no es cierto? Digamos hasta las seis de la tarde. El segundo elemento es que debería dedicárselo a hacer el turismo cultural, donde se abran negocios que estén orientados a ese tipo de actividades, pero que abran hasta avanzadas horas de la noche, pero también los fines de semana. Y se le promueva así al centro histórico. Porque un centro histórico sin clientes no funciona. Gracias. No funciona. Y creo que el 50%, si no es más del centro histórico, debería ser nuevamente dedicado a la vivienda, pero vivienda de calidad. De hecho, en este momento, yo ya conozco algunas casonas antiguas de la ciudad que han sido recuperadas, restaurantes, y, por ejemplo, esos cuartos enormes con esos tumbados altísimos, les han hecho lofts, les han hecho mini suites, y están alquilando a profesionales, porque hay académicos, hay gente y estudiantes que tienen la posibilidad de alquilar, y están ahí con esa ocupación. Y la señora, que era la dueña que vivía solita con el perro pequinés ahí en la casa, ahora ya tiene ingresos. Y está acompañada. Y está acompañada. Es la generación económica de esas casonas. Entonces, si es que eso se lograra, en el centro histórico de Ibarra, prácticamente se empezaría a nivelar la actividad, no de 24 horas, pero sí por lo menos de 16 horas al día. Y en cuanto a los propietarios, ¿usted cree que habría esa apertura para generar esta estrategia? Hay propietarios. Ah, sí. No, 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 sí. No, no, sí. No, no, sí. Pero hay propietarios que han entendido eso. No, hay otros que no. Hay otros que no y definitivamente no quieren ceder y tampoco quieren ceder ni siquiera la propiedad. Ante eso, experiencia de Cuenca. Experiencia de Cuenca es muy interesante. En Cuenca, igualmente, y yo siempre pongo el ejemplo, había una familia de apellido toral de esas familias antiguas de Cuenca, que eran dueñas de una casa con cuatro patios hacia adentro, una monstruosidad de dos, tres pisos, y una monstruosidad de casa botada y vivía una vieja ahí. Y la familia, toda el periódico, entonces, no. Sí, bueno, dentro de ese aspecto igual a mí no lo sabía. Yo creo que también hay una difícil, o sea, hay poco interés por propietarios. Por ejemplo, en el caso de mi familia tenemos una casa antigua. Uno, nosotros siempre nos ha gustado y tal, pero también hay una dificultad con el municipio, porque uno, ya que está invirtiendo y que cuesta más construir, o sea, restaurar, rehabilitar, cuesta mucho más que construir, el municipio no te da ninguna facilidad. Y en eso va también mi pregunta. ¿Cuál crees que podrían ser instrumentos, que el municipio pueda dar a los propietarios para que los propietarios se sientan animados en la rehabilitación, en la restauración? Porque en sí, o sea, de la experiencia propia, ha habido a veces más una dificultad que una facilidad. Cuestión de impuestos, ahora tenemos suelo creado, no sé, algún tipo de instrumento que en sí, pues, también para los propietarios sea un incentivo, rehabilitar estas viviendas. Este es un tema realmente que se presta, a bastante desarrollo de discusión y de alternativas. Yo también tengo familiares que están teniendo este tipo de casas y las que están bajo un concepto, que el municipio no deja hacer nada. Ese es el concepto, también se refuerza. Pero ante ese concepto, yo en días pasados saqué en barra patrimoniales el testimonio de varias casonas antiguas, ¿no? Que han sido vendidas a instituciones financieras, y han sido transformadas, están ahí, y han sido adaptadas, son refuncionalizadas, ¿no? O sea, la teoría de que el municipio no deja hacer nada, termina que ya no se corre, no es por ahí. Entonces, y hay gente, ¿no?, dentro de nuestra Ibarra querida, que son dueños de propietarios que mantienen esa teoría de que no se puede. La realidad es que sí se puede, a mí me consta que la municipalidad ha aprobado proyectos con refuncionalización, pero obligándoles a mantener las líneas gruesas de la edificación, ¿no es cierto?, de tal manera que no se dañe el entorno. Entonces, eso sería descartable. El segundo problema es que, dice, bueno, ok, si el municipio sí me diera chance de hacer esto, ¿no es cierto?, ¿cómo lo hago?, ¿cómo lo hago? Entonces, aquí viene un tema de combinación de dos elementos, ¿no? El tener un proyecto, una conceptualización del proyecto, o sea, esto quiero hacer aquí, ¿no?, y un proyectito con justificación económica, con flujos, ¿no es cierto?, y la otra cosa es que tenga la capacidad de inversión o de endeudarse para hacer eso, ¿sí? Entonces, son las dos cosas que se combinan, y no hay otra salida, no existe otra salida. Hay una tercera salida, que es la que les iba a comentar, la que hicieron mucho en Cuenca, ¿no? La gente que prácticamente estaba teniendo así, la municipalidad de Cuenca llegó un momento en que empezó a castigarles con impuestos, puestos, ¿no?, a los propietarios que mantienen así las personas, y ellos prácticamente se vieron obligados a asociarse o a vender. Entonces, bien, en el caso de esta familia plural que les decía, ellos habían sido como 80 herederos de una casa, una bufarrita, o sea, no querían, y peleados entre los hermanos y nietos y no sé. Oye, pues, llegó alguien y les dijo, vean, señores, discúlpame, yo pongo las órdenes aquí en inversión, les compro, ¿no?, y les esperó un par de años hasta que se pongan en inversión, a la final terminaron poniendo aquí, no importaron la plata. Y esa casa, en este momento, es uno de los útiles más finos de la ciudad de Cuenca, es una maravilla, o sea, vino un ángel emprendedor, y dijo, yo voy a hacer esto aquí, yo voy a hacer esto aquí, y lógicamente hicieron un trato con la familia plural, porque parte del problema de la familia plural de Cuenca era que no querían ellos que se pierda el rastro de su apellido, de su familia, entonces dedicaron un espacio en la casa para explicar la historia de la casa, ligado con la familia, y eso es un valor agregado que es el patrimonio intangible de esa casa, fíjese, claro. Entonces, mire, soluciones creativas de estas sí hay, sí hay. En la Fundación Pedro Moncayo, ustedes saben mi estimado de Franklin, cuando estábamos haciendo todos los temas de la Junta de Descate Patrimonial, nosotros hemos querido proponer, por ejemplo, a las universidades, ¿para qué? Para que la universidad se instale en la fundación para ponerse a las órdenes con profesionales que sean capaces de darles a hacer un proyecto. No gratis, claro, pues, claro, pero que le conceptualicen las dos cosas, el concepto del proyecto, más el proyecto productivo, lógicamente, y llevar con eso a la entidad financiera, que sí están dispuestos. Yo me he reunido con, no menos de 10 gerentes de instituciones financieras, para consultarles, si es que estarían dispuestos a financiar, dicen, con mucho gusto. Y la prueba es que, el propio arquitecto Cárdenas, que hizo este proyecto, consiguió financiamiento para hacer un proyecto bonito, utilizando un bien patrimonial. sí hay la oportunidad. Quizá, quizá lo que a nosotros en Ibarra nos hace falta es señalar este tipo de caminos. Claro. Señalar este tipo de caminos, y Ibarra sabe que, a ver, yo le ayudo a entender. Lógicamente, hay que entender, por ejemplo, yo tengo una, una pariente que es de Teramita, y se dice, pero yo ya, ¿para qué me voy a meter en estas cosas, mixto? ¿Por qué me metes en estas cosas? Déjeme morirme tranquilamente. Claro. Y tampoco he de vender, aquí me sacan con las piernas para adelante, mixto. No. Entonces, ante eso, ya no se puede hacer mucho, ¿no? Claro. Ya no se puede hacer mucho. Pero hay otras personas que sí tienen, sí tienen la voluntad, y esperan, o sea, están ansiosas de decir, vean, a ver, a ver, ¿por dónde yo tengo este bien? ¿No? La hipoteca, o sea, a ver, necesito un socio, hagamos, ¿no? Hay varias, hay varias zonas de Ibarra que han sido compradas por profesionales, hay otros que han sido sitios, o sea, unas paredes que les quedan patrimoniales, no sé qué, mal calificadas, ¿no? Gracias como guatrimonio, y por ejemplo, tenemos el ejemplo de, de lo que es ahora el registro, el, el, el registro de la propiedad, ¿no? Acaba de inaugurarse el nuevo registro de la propiedad, ¿no? Es una producción nueva, siguieron las líneas, es totalmente nueva, es un proyecto de reemplazo, es un proyecto de reemplazo, donde la casa vieja caída con papias que no valían, y que no demostraban ser patrimoniales, les permitieron al propio municipio hacer un bonito proyecto, que fuera con el entorno, y el otro ejemplo bonito es el, el proyecto de reemplazo, ¿no? es el de los pollos de alas doradas, ¿no? Es un bonito proyecto, frente a los, frente a la gobernación, a la media cuadra, ¿no? O sea, también, ahí tengo yo las fotos de lo que era ese, 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 y en algún momento sí, el municipio era más patista que el papo, decía que no había como topar ni una pelusa de esas, de esas cañas, ¿no? Es claro, había, depende de los profesionales que también están ahí, ¿no? Claro. Entonces, pero llegó un momento en que se perdió eso, y se le ayudó al, al señor este para, para que le, y vea, es un proyecto que es, que es realmente muy bonito, ¿no? Es de reemplazo, no es patrimonial, pero no le desentona. Sin embargo, la propia municipalidad ha pecado, ha aprobado proyectos modernistas, ¿no? Tumbando casas patrimoniales. Así es. Esa es una barbaridad. ¿En qué administración darían eso? No sé, pero ¿qué habría de por medio ahí? Tampoco sé, pero ahí está. Claro. Y esas intervenciones no son de las últimas administraciones, sino que también vienen de décadas atrás, ¿no? Por ahí hay edificios de estilo moderno también, ¿no? Los 50, 40. Y yo creo que coincidimos en cuanto a revitalizar esta inversión, no solamente en cuanto a recursos económicos o históricos también, sino también culturales. Y todo lo que significa esta red de servicios públicos que están localizados en el centro de Ibarra, ¿no? Y de igual manera coincidimos en densificar, ¿no? Lo ideal sería que esa densificación se presente de acuerdo a lo que usted comenta, que evite la tuburización y más bien apunta a un nivel económico medio, ¿no? Claro, eso en términos de idealizar el proyecto, pero también hay que partir de la realidad económica y creo que también es importante del grupo etario que fue la ciudad de Ibarra, partiendo de que la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces creo que por allí se puede lograr financiamientos para motivar a que los jóvenes, en vez de invertir en las periferias de Ibarra, inviertan a largo plazo y con bajos intereses, no hay momento como se presentan las cosas, ¿no? Porque uno termina tomando, digamos, decisiones en comprar terrenos más grandes, más baratos afuera, que tarde o temprano se van a facilitar de todo lo que es servicios, no tarde o temprano, frente a la inversión en el centro. Entonces yo creo que actores, en este caso como usted, gestores de proyectos, en colaboración con la academia, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para la Escuela de Arquitectura ejercer toda la parte proyectual, espacial, histórica, que mejor aquí. Entonces, de esa manera, pues, se va a permitir que el centro no se vaya apagando y que sea dado por actores naturales, ¿no? Usted decía bien esta palabra de que se convierte en un shopping center, a la final es una galería, pero de alguna manera es artificial en la medida en que no viva allí la gente. Pero es muy importante el tema económico y al momento eso es una de las mayores dificultades, ¿no? Por todo lo que atraviesa el país. No se cree, no se cree, pero le voy a contar una cosa. Hay 54 instituciones financieras con presencia en lugar, entre bancos, actualistas y cooperativas de otros. 54. Cuando yo fui gerente, se llamó a mi banco, aquí, no. Éramos seis años. Ahora son 54. Y... ¿Por qué se instala una institución financiera cualquiera que está haciendo? Porque hay dinero circulante en la economía. Hay dinero que captar. Hay dinero que captar. Ya hay algo que desarrollar. Ya hay algo que desarrollar. El problema, el problema local, ¿no? Es de ausencias de iniciativas productivas. Ausencias de iniciativas productivas. Y el restaurar una casa de disponer a producir es una iniciativa productiva. No solamente el edificio. Claro, claro. Es una iniciativa productiva. No solamente, ¿no? Y existe en el mercado oferta de crédito inmobiliario. O para el colectivo. O para el colectivo. Existe. El tema es que aquí la gente no se lanza. Aquí la gente prefiere... Sus tres realitos que tiene. Yo les tengo intereses en la cooperativa. O sea, la gente aquí no emprende en cosas gruesitas que valgan la pena. Y si es que hay algún emprendimiento, es pequeño. Y muestra de eso es que el patrón del tamaño del comercio y de los servicios en Ibarra es pequeñito. Es pequeñito. Este capital es muy pequeño. Entonces, no es falta de dinero. Es ausencia de proyectos. Pero eso es que yo he comentado mucho, tanto con el rector de la TEN que al norte y recién que estuve comentando con Jesús acá. Y de verdad, ¿sabes qué? Aquí hay que a la gente enseñarles a ser emprendedora. A lanzarse las cositas. ¿No? Que si un arquitecto, por ejemplo, graduado de la universidad, ¿no? Puede empezar a hacer un pequeñito proyecto, una cosa minúscula, pero que sea ya su negocio. ¿No? Para que sepa que él puede poner valor a agregar y producir y generar empleo. Eso es lo que nos hace falta acá. O sea, falta de plátanos, definitivamente. ¿No? Y aquí hay otro tema importantísimo, mis estimados arquitectos, ¿no? Miren, nosotros podemos estar poniendo muchas cosas para el centro histórico de mi barra. Pero lo primero que tenemos que soñar es en decir cuál es el centro histórico, cuál es el tipo, el modelo del centro histórico que deben tener. Rayemos la cancha grande, digamos, va hacia acá, apuntemos todos, todas las estrategias. Cuando no existe eso, ¿no? Y eso debería estar en lo que nosotros llamamos, y hemos trabajado mucho en el concepto que encontramos, ¿no? Es en el plan de gestión patrimonial de la ciudad. Eso es lo fundamental. Sin ese plan, aquí no sucede absolutamente nada. Y eso maneja los réditos económicos, emprendimiento, movilidad, revitabilidad. Son, de lo que nosotros habíamos desarrollado, son cuatro patas de la mesa que tiene que tener, y va a tener una patina. Una, no, es justamente el plan, que es lo que se quiere hacer con el centro histórico. La otra es que tiene que haber una ordenanza de inicia, que se tiene que ver la norma. Porque tampoco quieren hacer cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con la ordenanza? Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí está quedada. En estos municipios andan peleas de perros y gatos, pero las cosas importantes de la ciudad no hacen. Segunda pata, ¿no? La tercera pata es el financiamiento. Qué bien. Es el financiamiento. Que menos mal hay, ¿no? Sí, hay financiamiento. Bueno, por lo pronto, usted como gestor ya cuenta con cuatro arquitectos brillantes para podernos a las órdenes. O sea, y la cuarta pata es que el municipio sea un buen administrador de la gestión del patrimonio. O sea, si las competencias legales le han sido entregadas al municipio por parte de la ley orgánica, por municipio, usted es el responsable. Ármese. Y el ármese quiere decir, tenga en la municipalidad un área puesta, un departamento puesta, que antes aquí lo teníamos a Fonsalsi. Pero le cerraron a Fonsalsi y quedó esto en menos que una subdirección. Muy bien, es un tema que definitivamente demanda ampliarse. Y pues yo creo que sería bueno realizar en una segunda, segundo encuentro. Creo que estos minutos que hemos compartido ya tenemos los arquitectos de los que pensamos en el espacio de manera integral, tareas que han sido compartidas por su parte. Le agradecemos muchísimo, Jorge. Nos quedamos con esta estructura para que se pueda dar este emprendimiento, este desarrollo de la ciudad de Ibarra. Estos cuatro puntos que son la planificación, la ordenanza, el financiamiento y la gestión por parte de la autoridad. Y también creo que es bueno resaltar que esta búsqueda hacia los objetivos donde apunta la ciudad, definitivamente no la debemos buscar en otros entornos, ya no es entorno social, económico, cultural, sino más bien creo que la búsqueda se tiene que dar hacia adentro, y sobre todo hacia la parte histórica, tomando en cuenta esa diversidad étnica, cultural y geográfica, que es el tema con el que habíamos, usted había empezado pues la respuesta en cuanto a la construcción de los patrimonios, el valor de la geografía como potencialidad fuerte. Un poco ahí la diferencia con las casas patio, en donde buscan ese paisaje hacia el interior, y afortunadamente nosotros tenemos 360 grados de eso. Muy bien, entonces, Jorge le agradecemos mucho, estamos muy contentos por haber escuchado todos estos conocimientos de su parte, y le invitamos pues para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes, Jorge, muchas gracias por asistir. Una buena tarde a todos. Una buena tarde con todos.